Juegos con Bustacho Bienvenidos una vez más a Juegos con Bustacho El día de hoy estamos impartiendo seguridad y agilidad Voy a meter la agilidad porque necesito más Necesito más, necesito más, ¿no? Pasaba este video aquí Ah, mira, nos dejaron aquí, qué bueno Bambi, Bambi, yo te elijo Yo te elijo No, 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 no Vamos a ver quién gana Tiene aroma a ti capi Dale con los primer capítulos Mío Viendo lo mismo El cuarto capítulo Yo si fuera un superhéroe Qué poder, qué superpoder Tendría si fuera un superhéroe Yo... O sea, recuerda que es un superhéroe Es un superhéroe y con su superpoder ¿Solo un poder? Sí, solo un superpoder Médica Si puedas... Si tuvieras ese superpoder ¿Cuál sería? O sea, sí, y es para salvar al mundo, Keline Ah, si quieres el superpoder de la industria para espiar a los hombres en el mañino Para espiar a los hombres en el mañino No, es para salvar al mundo, Keline ¿Cuál sería tu superpoder? Eh... Es tu decisión, es el mundo Así que diga ¿Has sido elegida como defensora de los desamparados? Este... Elige tu poder Mmm... Está muy difícil, cachito de eso A ver... Déjame pensar Me van a matar otra vez No te van a matar, Keline Estás bien, yo te protejo Hasta que... Decidas dejarme como... Como traidora de Capitán América de Dios Ah... Ah... Tronquito No... Ah... Desorito Si... Ah... Me caí Ah... Desorito Mmm... Muere, 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 muere Yo... Me gustan los que... Los del tiempo Que pueden... Congelar ese tiempo Congelar el tiempo Congelar el tiempo... Congelar el tiempo... Congelar el tiempo o ser superveloz Mmm... Porque... Yo creo que... No, no congelar sino que manipular más que nada Que gato, güey Manipular el tiempo Tienes que... Que deshacer esas pelusas de pelo para que le puedan dar Manipular el tiempo, ya sea... Yo poder regresar... O... O detenerlo O detenerlo Eso me hace... Se me hace bonus Y luego con esta... Con esa serie que... Ah, demonios La serie que... La serie de Boku no... Con Boku no... Bien que te la sabes... Bien que te la sabes... Bien que te la sabes... La viste completa... Yo lo siento... Me la he contado... De hecho sí la... Vi un capítulo... Que vergüenza... El que me lo... Me lo... Me lo recomendaron... Que vergüenza... Que vergüenza... Que vergüenza... Que vergüenza... No manches... Pero es que... Debes de aceptar... Que los chicos parecen chicas... Sí... Pero no son... Es Isatrap... Es Isatrap... Es Isatrap... Yo... Yo que sé que era una chica muy plana... No... Es Isatrap... Hasta que le dije... Le viste los bolivillos... Le viste los bolivillos... Hasta que le dije... Le viste el... El pirulí... Le vi el pirulí... No Cacho no... Ya cuando vi que... Que le estaban... Haciendo su vendodoncia... Ahí con... Con su espátula... Vaya... Pues dije... No... Esto no está bien... Los papás no me inculcaron eso... Creo que... Creo que... Debo de... De ver algo más... No Cacho... Me das vergüenza... Deshonraste a tu vaca... De mi clan... Deshonora a tu vaca... De Cacho... Mátalo... Tú... Mira cuánto video me ha quitado... Yo he sido... El... 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 Es que en el fondo... Quiero a Capitán América... Como algo... Mentiroso... Mentiroso... ¡Ah! Dios orito... ¡Yay! ¡Yay! ¡Dame raíces señor! ¡Qué lindo! Ahorita no chavo... ¡Ah! Se me fue... Un cadáver... Un cadáver... O sea... Yo... El Capitán América... Quiere al... Al... Al Capi... Perdón... Iron Man quiere al Capitán América... No puedes negar eso... No lo quiere... Por eso lo mató... No lo... ¿Cómo sabes que lo mató? Mentirosa... No sabes que lo mató... No lo mató... No lo mató... No lo mató... En el cómic no lo mata él... Pero no... Cadáver no me dejes... No... Cadáver no... No me dejó el cadáver... Me dejó el cadáver... Déjenle... Magica... Yo te elijo... Pégale... Pégale... Pégale aquí... Pégale aquí... Súper poderoso... No Kelly... Si... Exacto... No vamos a pelear... No vamos a pelear... No vamos a pelear... Hola viejito... Hola amigos... No sé que... Venimos a pelear... Entre el Capitán América y yo... En primera eres amarilla... No eres Capitán América... A ver que soy... Capitán Wolverine... Capitán Wolverine... Es Wolverine... Los ositos... Los ositos cariñositos... Güey... Los hombros de Panda... ¿Ves? Que tú no haces nada... Siempre yo... Tengo que estar aquí... En el medio del pleito... Como soy rico y poderoso... Pues piensas que... A mí necesito nadie... Pero sí... Necesito amor... Pues aquí te estoy ayudando... Tiene una marca de Satanás... En la frente... El Capitán América... Siempre quiso... Este... Buscar el bienestar de sus amigos... Así... Iron Man... Siempre quiso buscar el bienestar del mundo... No es cierto... Solo le interesa a él... Sí... Pero al final... Si no hubiera sido por su dinero... Y su poder... Y el poder de su dinero... Todo... No hubiera existido... No hubiera existido... Ni los Avengers... No hubiera existido... Ni el Capitán América... No es una sola persona... Es de todos... No... El Capitán América existe... Gracias a Iron Man... Por eso es un equipo... El Capitán América existe... Gracias a Iron Man... Sí o sí... Por su papá... Es su papá... No por Iron Man... Exacto... Es por el papá de Iron Man... Por el dinero de Iron Man... Si no hubiera existido... El papá de Iron Man... Este... La... Starks Company no hubiera existido... Por ende... Starks Company... Este... Si... Iron Man hubiera... ¿Cómo se llama? Este... Dejado todo eso... Por la... Ah... Ya morí... Casio ayúdame... Que te pones ahí... Y emplazas la Y... Ah... No... Ya voy a morir... No... Muchas veces la Y así... Ahí ya no estás... Ahí ya no estás... Ahí estás... Ahí estoy... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ha reído a mí... Vivirme Kelly... No voy a morir... Vivirme... Vivirme... No... Morí... No... Ya morimos los dos... Se hubiese ido por ahí... Iron Man... Fue... Gracias a su papá... No... Iron Man... Iron Man... No es cierto... No... No... A Capitán América... Lo incubaron... Por eso... Pero cuando él estaba... Luchando por la patria... Iron Man todo en una CIA... Capitán... Pero lo incubaron... El Capitán América... Fue el primer... El primer... Superhéroe de la historia... No... Cierto... Fue España... Que feo... No... Warbring... Warbring fue el primer... Superhéroe de la historia... ¿Por qué? Porque sí... Warbring fue el primer... Superhéroe de la historia... Porque él lleva más tiempo... Que Iron Man... No... El Capitán América... Es el primero... No... Es Warbring... ¿Por qué Warbring? Porque Warbring... También estuvo en la guerra... No sabías... Nunca viste... Origins... No... Ahí está... Warbring siempre estuvo... Primero en la guerra... ¿Cuántos años tiene Warbring? Un montón... No te voy a decir... No... No... Si tan... Si tan fan eres... Si tan fan eres... No te estoy diciendo... Que soy fan de Warbring... Te estoy diciendo que... Es más que la gente nos comente ahí abajo... Que ya... Que eres más viejo... La América de Warbring... Yo creo que Warbring... Porque Warbring es como que... Se regenera sí... Pero... El no envejece... El no envejece... Pero... Es más... Es más viejo que... Capitán América... O sea que incluso... Pudo haber... Warbring pudo... Este... Haberlo echado... ¿Viste como me robaste la comida? Pues mira... Yo tengo menos vida que tú... Pero es mi comida... Yo maté al vato... No... Entre... Los dos le hicimos... Mira... Tiene un homúnculo... Esa persona... Si... Es un homúnculo chile... ¿Qué es un homúnculo? What? Ah... Creo que te da más fuerza... Es... Es un homúnculo me ataca... A ver... A ver... Yo quiero... Ven para acá un homúnculo... Fíjale... Entre los dos podemos matar... Ay... Es fuego... ¿Cuál fuego? Cacho... Es fuego... Ay... Ya lo maté... Ay... Ay... Dios mío... Dios mío... ¿Por qué no te revienta un homúnculo? Porque es un inútil... Por eso... Solo te trae comida... Y ni te ha traído nada de comer... ¿Por qué vas a atacarlo a él? Aléjate... Tú pégale a las cositas... Yo le pego al jefe... Aléjate... Aléjate del jefe... Ese 중에... A sus... ... A sus... Ah ya me mató el jefe... A ver... Que sabe que eres Baby... Eres el capi... Aléjense, aléjense, aléjense... Quiero mi cuerpo... Ah mówinculo... Ayúdan el músculo pués... Según eso tú me haces más fuerte... Pero mira como me están ganando. No. ¿Para qué es un homúnculo? El tuyo es para lo del agua. Eres más rápido en el agua. No me sirve. Yo quiero tu homúnculo, jefe. Kelly me va a matar ya. Kelly ya se muerdo. Ayúdame. Allá. No, Kelly. Ay, Kelly. Muy mucho. Ahí estás. Agilidad. ¿Pero qué te parece si la dejamos para la siguiente, Kelly? Muy bien. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao. Bye. Chao, chao, chao. Bye, bye. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó lo que vieron, no olviden darle like, compartirlo y visitar todas nuestras redes sociales ahí abajito. También no olvides visitar los videos que están aquí arribita. Y también si nos quieres ayudar, pues nos puedes ayudar. Un Patreon, ¿no? Una monedita. Una monedita. Una monedita. Y pues si estás en Patreon. Un saludo. ¿No se le ponen? Sí. Por favor. Tú no sales. Tú no sales aquí. Largo. ¡Chu! ¡Chu! Kelly, ¿cuándo se le ponen? Nunca. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.